Hello iglesia desde casa de verdad que estamos sumamente bendecidos de la tecnología hoy día que nos permite llegar a cada hogar, cada celular, cada tableta, cada ipad, esto es increíble y estamos sumamente contentos de que esto todavía es posible. Hoy más que nunca entendemos que la iglesia no es un templo sino que somos tú y yo donde quiera que nos reunamos así que disfruta este momento de esta palabra que Dios tiene para ti. Para el que no me conoce mi nombre es Alfonso Canela y junto a mi amada esposa Soirelli Sponsianos somos los pastores de jóvenes de la comunidad Beliebers de la iglesia Tabernáculo de Adoración. Para nosotros es un honor servir a la juventud y más en este tiempo estoy sumamente contento de lo que va a pasar y vamos a entrar en la palabra bien rápido yo creo que en tu biblia y aquí en la plataforma puedes entrar a la biblia y busques en Marcos 4 del 35 al 41 y dice lo siguiente el título dice la gran tormenta dice ese mismo día cuando llegó la noche Jesús le dijo a sus discípulos vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca algunos fueron también en otras barcas de pronto se desató una tormenta el viento soplaba tan fuerte que las olas metían en la barca y esta empezó a llenarse de agua entre tanto Jesús había quedado dormido en la parte de atrás de la barca recostado sobre su almohada. Los discípulos lo despertaron gritando maestro no te importa que no estemos hundiendo Jesús se levantó y ordenó al viento y el mal se calmaron enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Dice el 40 entonces Jesús le dijo a sus discípulos porque estaban tan asustados todavía no confían en mí y el 41 me encanta pero ellos estaban asombrados y se decían unos a otros quién es este hombre que hasta el viento y el mal lo obedecen. Vamos a orar padre te doy gracias por este momento que tú creaste para nosotros padre que esta palabra llegue a cada corazón a cada hogar a cada familia común como un refrigerio a su alma en estos tiempos. Bendigo señor la vida de cada familia que nos está viendo padre úsame como solamente tú puedes hacer sabemos que eres tú y no nosotros lo que el que hace la obra así que te bendecimos en el nombre de Jesús amén. Yo le voy a hacer una pregunta cuánto de ustedes en algún tiempo en la vida si han sentido como que se van a ahogar o han tenido una experiencia en una piscina o algo como que se va a acabar el mundo. Bueno yo cuando tenía como 10 11 años con mi primo estábamos en una piscina yo no sabía nadar todavía y había un tobogán pero el tobogán donde caía el tobogán era en el lugar más hondo de la piscina. Nosotros niños al fin lo que hicimos fue que mi primo si sabía nadar él se tiró y nadó y no tuvo ningún problema pero yo tenía mucha fe pero no sabía no tenía la práctica pero me lancé. Y cuando iba en el tobogán caí muy muy lejos un poquito más lejos porque no sé si ustedes al igual que yo cuando iban a alguna piscina el traje baño uno se lo bajaba un poquito más para que causara un poco más de rapidez y eso me salió mal. Entonces caí en lo profundo y me estaba ahogando y en esa desesperación yo no encontraba qué hacer levantaba mis manos un desastre pero a lo lejos así yo veo este salvavidas que se tira de cabeza me saca de la piscina y me trae al lugar seguro no se me olvida nunca porque esa experiencia de sofocación esa experiencia de no tener una salida de esa experiencia de tú no saber qué va a pasar con tu vida porque por tus fuerzas tú no puedes salir solamente alguien puede buscarte solamente alguien puede sacarte de donde tú estás y a lo mejor ustedes han pasado por eso y creo que este tiempo hace como una algo se parece a lo que está pasando porque nosotros entramos en eso y los discípulos pasaron lo mismo en ese en ese pedazo de momento. Pero yo quiero que usted ahora mismo le diga al que está a su lado en su casa empapado pero no hundido porque hay una diferencia muy grande de estar empapado y de estar hundido si tú puedes estar mojado tú puedes estar en una situación difícil pero todavía estás vivo todavía estás de pie y los discípulos por si tú no lo sabías ellos eran expertos en la pesca ellos sabían ello en su vida entera como era su profesión ya habían salido ya habían salido de noche habían salido de día ellos habían pasado tiempo difícil en el mar me sorprende en cierto modo que ellos estuvieran como así todo descontrolado pero realmente cuando tormentas llegan de repente a veces el más profesional el más preparado también puede ser sacudido eso nos afecta a todos pero ellos estaban así en ese en ese en ese sentimiento tan tan difícil y yo me imagino me imagino a mí me gusta meterme la biblia meterme la historia yo me imagino lo difícil que fue para ellos ir a despertar a Jesús yo me imagino que durante la tormenta ellos miraban de repente a ver si él estaba si se había levantado si el agua lo hubiese despertado pero él estaba totalmente tranquilo descansando pero llega un momento de tanta desesperación que lo que hicieron fue que salieron corriendo a despertarlo creo que eso se ve como tan chistoso porque tú diría ok tú ves a tu maestro el dios él está ahí y tú tienes un miedo tan grande pero él sigue estando ahí y eso te lleva a tomar decisiones alocadas y ellos fueron y lo levantaron pero yo quiero que hoy tú te quedes con dos dos puntos el primero es el hecho que Jesús esté en tu vida no significa que no vamos a tener tormentas las tormentas van a llegar independientemente y eso no no está agarrado a tu fe eso no está agarrado a si tú te portaste si te portaste mal si pecaste si no pecaste si oraste si no oraste eso no tiene nada que ver la biblia dice que a todos vamos a pasar tribulaciones todos vamos a pasar tormentas hasta Jesús caminando en la tierra pasó tiempos difíciles yo creo que eso es algo que tenemos que entender el hecho de que Jesús esté contigo no hace tu vida perfecta no hace tu vida un todo una película de amor no vas a pasar tormentas pero la diferencia está en donde tú tienes el enfoque si lo tienes en Jesús o lo tienes en la tormenta la tormenta la tormenta nos van a afectar a todos pero este preciso momento estamos viviendo una tormenta que nos tiene a todos trancados pero Jesús sigue siendo el mismo hoy mañana y siempre no se aleja él está contigo así que nunca se te olvide que si tienes a Jesús y la tormenta van a llegar pero tu fe debe de ser activada donde quiera que estés y levantarte por arriba de la tormenta el punto número 2 el hecho de que Jesús esté en tu vida no significa que no te vas a mojar nos vamos a mojar de una manera u otra las situaciones llegan y a veces nosotros no sé si usted ha estado en ese sentimiento mojado que usted se siente un poco más pesado un poquito incómodo a veces en nuestra vida internamente nos sentimos incómodos nos sentimos un poquito atado nos sentimos un poquito así como con corrientes contraria y eso a veces te hace que te te todos nos vamos a mojar bien bien al paso caminas diferente todos nos vamos a mojar eso no va a dejar de pasar tu vida es una trayectoria tan larga que vas a tener momento bien seco y vas a tener momento bien mojado pero eso no significa que Jesús no está contigo eso todavía significa que su amor y su gracia está contigo que independientemente como esté tu interior si tienes culpa te sientes mal sientes como que el mundo se te va de la mano a veces tú sientes que es por tu culpa y comienzas de culpa tú comienzas a decir wow yo debí decir más debí de ser más inteligente debí de comportarme mejor y comienzas a cargarte de tantas cosas que lo único que hace es que te atrasa aún más y Jesús no quiere que tú te eches tanta culpa por eso le pregunta a los discípulos por qué están asustados todavía no confían en mí la confianza esa fe debe de mantenerse activa porque si tú sabes con quién tú caminas y en quién tú crees eso nunca debe de irse de tu vida y esa fe debe de mantenerse viva y ya para terminar voy a resaltar algo que me encanta del 41 dice pero ellos estaban muy asombrados y decían unos a otros que trae a este hombre que hasta el viento y el mar obedece eso me trae a mí una confrontación porque a veces nosotros mismos no hacemos esa misma pregunta a veces no sabemos realmente el poder de Dios y el poder que él tiene para hacer cosas increíbles y nos trancamos en la idea y lo limitamos a nuestro a lo que nosotros entendemos y sacamos de la foto de que él es Dios y que él está ahí entonces lo que yo quiero que nos quedemos en esta noche es que si hay una tormenta si la cosa está difícil pero nosotros no debemos de esperar que la tormenta pase para estar maravillado con Jesús debemos de estar maravillados con Jesús durante la tormenta porque ahí es donde nuestra fe realmente funciona en medio de la tormenta es fácil cuando pasa todo wow increíble pero en medio de ahí es donde se levanta una voz real de aquellos que realmente creen en Jesús y dicen si estamos pasando una tormenta si estamos pasando tiempos difíciles pero Jesús sigue siendo el centro hoy mañana y siempre y no hay nada en el mundo que te pueda sacar de este amor que él te tiene así que en este preciso momento yo quiero que tú te quedes con esa palabra en tu corazón Dios sigue estando en el mismo lugar a Dios no lo van a mover de donde él está él es soberano él es poderoso y donde quiera que estés no importa la situación que estés él está contigo no importa que la barca no importa que haya tormenta no importa que el agua te llegue no importa que te mojes no importa nada todavía estás de pie todavía estás vivo solamente estás mojado pero no estás derrotado solamente estás mojado pero no estás hundido su palabra todavía sigue siendo la misma hoy mañana y siempre así que quédate con eso en tu corazón porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida y yo sé que mucho de lo que me están mirando ahora mismo a lo mejor en casa donde quiera que estén porque sé que están en casa están en toque de queda no hay forma donde quiera que esté si hay un familiar tuyo que no conoce de Dios a lo mejor tú que me estás mirando todavía no conoces a Jesús no entiendes de qué se trata no te han hablado de él no te han comunicado nada yo quiero decirte hoy que hoy es el momento perfecto para tú levantar tu voz y aceptarlo en tu corazón y si tú eres uno de esos que va a hacer esta oración conmigo yo quiero que tú al final del servicio comentes en la plataforma y nos hagas saber que tomaste la decisión y si así fue entonces vamos a tener contacto contigo así que tú que estás en casa repite conmigo Señor Jesús te doy gracias por entrar a mi corazón en estos momentos te pido que guíes mi vida que camines conmigo que me enseñe cómo tú lo haces que les pongas silencio a todo el ruido y que me hables directamente quiero caminar contigo escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás porque de mi corazón nunca nunca te voy a borrar en el nombre de Jesús amén si eres uno de esos que tomó esa decisión de verdad que el cielo hay fiesta en el cielo estamos gozosos aquí donde estamos y sabemos que Dios tiene el control así que comenten la plataforma cualquier información que necesites y está bien activo en todo lo que va a estar sucediendo Dios te bendiga muchísimo a ti y a tu familia Dios es maravilloso porque en este tiempo hemos visto la mano de Dios obrar como nunca antes en nuestra congregación viendo cada uno de ustedes que se han hecho parte son partícipes colaboradores extremos que se han unido para que este reino de Dios siga siendo expandido podamos seguir ayudando a más personas bendiciendo dando alimento haciendo cuantas cosas como iglesia en esta tierra así que gracias por tu colaboración te invito a que en este momento si tienes tu ofrenda si tienes diezmo si eres parte de esas personas que no te congregabas con nosotros pero quieres ser también un colaborador activo en este momento están ahí los números de cuenta contáctanos también ahí estarán los números para que nos llames y poder darte el apoyo y poder recibir esa colaboración para nosotros poder seguir extendiendo el reino de Dios en este tiempo de dificultad Dios es bueno y gracias por tu apoyo mis hermanos